No cabe un alfiler en la plaza del ayuntamiento, todas las piezas nos ha comentado el propio artista Pedro Espadero que ya están descargadas todas las piezas de la foguera oficial Leyendas Alicantinas. A partir de la jornada de hoy comenzará a levantarse el remate, esta noche nos ha comentado el artista que subirán las piezas centrales del remate de esta hoguera de 20 metros, la que hace número 17, 17 lleva plantadas el artista Pedro Espadero que debutó en el año 1980, con lo cual este es el año número 41 de su historia como artista de fogueres, una gran foguera para presidir las fiestas 2024. El artista alicantino Pedro Espadero puede presumir de ser un artesano foguerer con cifras de récord, 17 monumentos plantados de forma casi consecutiva a excepción del parón en los años de pandemia y una carrera profesional que comenzó al año 1984 con su estreno como artista foguerer. Pedro Espadero durante estas jornadas afronta los momentos más complicados del año, trasladar a la plaza del ayuntamiento las piezas del monumento oficial y plantarlo, una tarea de alto riesgo si se tiene en cuenta el volumen de la foguera y la enorme responsabilidad que descansa sobre los hombros del artista al estar todas las miradas puestas en su trabajo. Hablar de las leyendas alicantinas, sobre todo de leyendas de pueblos que no son Alicante capital, para que cuando vengan a visitarnos se sientan identificados también con este monumento y aparte de participar de todo nuestro festejo, sientan que algo es suyo también. Leyendas alicantinas es el lema del monumento oficial 2024, una foguera espectacular de 20 metros de altura con un gran remate en forma de palmera invertida que el artista y su equipo subieron durante la jornada del lunes por la tarde entre centenares de personas que acudieron a contemplar el espectáculo. Un monumento de carácter estético íntimamente alicantino del que el propio artista destaca como su parte favorita el cuerpo central con unos magníficos caballos que parecen flotar en el aire. Una vez salvada la parte más arriesgada queda por completar el monumento con el resto de detalles de la base, sin duda una de las fotos obligatorias para realizar durante estas jornadas de hogueras.